Dices extrañarme y no te creo Para mi esta vida nunca ha sido un buen consuelo Preguntas donde estoy para poder quedar tranquila Y me criticas por dañar un pobre corazón Me dices quédate, quédate tranquilo Yo creo que todo esto es un gran castigo Me dices quédate, quédate tranquilo Yo creo que todo esto es un gran castigo Tú no sabes mis heridas, no creo saber las tuyas Yo fallé, me equivoqué, pero no seas cruel Solo quiero saber qué sientes tú por mí O solo haces esto para poder verme sufrir Me dices quédate, quédate tranquilo Yo creo que todo esto es un gran castigo Me dices quédate, quédate tranquilo Yo creo que todo esto es un gran castigo Yo creo que todo esto es un gran castigo